Estamos aquí en el Rincón de los Aguaguetes, ubicado en el Bosque de Chapultepec, que es gigantesco. Están todavía terminando de armar al lado del Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec. ¿Hace cuánto que no tocábamos en un lugar con tanto oxígeno limpio? Bueno, en medio del caos. Bueno, no sé si sea como medio redundante, ¿no? ¿Qué tan limpio estará? No sé, pero se siente bastante oxigenado el spot. Como puedes ver, tengo un árbol de casi 600 años atrás de mí. No, de 400 años había cruzado. Y estos serán los espectadores VIP esta mañana, aquí en la Ciudad de México. En el Sazazuka Tour nos acompaña mi compa El Chompi, Alonso, con su proyecto modular colectivo. Y nos acompañan nuestros brothers de Buca, de Querétaro. Entonces, una muy buena forma de empezar el sábado. No me quejo. Muy bien. Buca, de Querétaro. ¡Eso! 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 ¡Eso!